Grandioso baile de feria en Benito Juárez, de Piaca, Puebla, este domingo 22 de abril, a partir de las 9 de la noche, se presenta después de su gira por Estados Unidos, La Bandonona, Clave Nueva, de Max Peraza. A toda la gente de Benito Juárez, de Peaca, Puebla, recuerden este 22 de abril, un evento confirmado, sus amigos de... La Bandonona, Clave Nueva. Invito al comité y todo el pueblo para que pasen a festejar con nosotros nuestra música, La Clave Nueva de Max Peraza, ya no vives en mí, nadie como tú, el patrón, la mano en la Biblia, dime cómo y todos los éxitos allá, Benito Juárez, de Capa, Puebla. ¡Ánimo! Alternando con Grupo Palomo. Palomo. Y por si fuera poco, el Grupo Consentido de los Empresarios, Grupo Extremo. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Te póname, si pido más de lo que puedo dar. Precios populares, venta de boletos en taquilla y punto de preventa, evento 100% confirmado. Invita la Comisión Organizadora y Pueblo en General, JR Entertainment Group. ¡Cállese, cállese, pállese!